de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo de campana y canciones de los rolling y niñez A ver papa, cuéntame cuando tuviste que ir a Mérida por un juicio de un hermano mío Bueno, si hablo con el micrófono es porque mi hijo me dijo que no me escuchan mucho entonces por eso cojo el micrófono Una vez, bueno, ya empezamos con alto y bajo Buen día del juzgado número 5 de instrucción pero llevaba un juez llamado Uviña que lo de mis hijos recibe una citación para que se personara allí Bueno, pues mi hijo allí y dice, tiene usted una denuncia porque en Mérida ha desaparecido un coche robaron un coche y resulta que en la matrícula salió la huella del dedo meñique de usted Mi hijo, pero sorprendido dice, pero si yo nunca he estado en Mérida Mérida es en Extremadura para que sepa Bueno, el 99% de la gente lo sabe pero es un sitio maravilloso Bueno, hizo la declaración dijo que él no había estado en Mérida y que jamás pues había robado un chico ochentos que apareció destrozado al cabo de ochocientos o un kilómetro de donde lo habían robado Además, era de género idiota cuando nosotros teníamos más de cuarenta vehículos comprados de subasta que uno de mis hijos fuera a Extremadura a robar un vehículo Bueno, hace la declaración y al cabo de unos meses pues recibí una citación para el juicio que tenía que hacer en Mérida Cogimos le acompañé preparamos antes toda una serie de documentación y cuando llegamos a Mérida que es maravilloso es la primera vez que yo veía aquella capital que había sido que era la capital de España me quedé sorprendido de lo maravilloso que es Mérida y estando en la puerta del juzgado esperando para entrar para ir al juicio pasa una señora se nos queda mirando al abogado y a mí y me dice esa señora hombre, reguela pero ¿qué haces aquí? luego, mira, vengo con mi hijo porque resulta que lo han acusado de robar un vehículo y como usted comprenderá pues la acompaño entonces la mujer se queda suspendida y dice no me hable más porque yo soy la jueza y tengo que instruir inteligencia bueno, hacer el juicio esta señora magistrada yo la conocí porque estaba en magistratura del trabajo de Barcelona y me había concedido infinidad de subastas bueno subimos a la sala y entonces entra a declarar un policía que sí ese vehículo que era un chico ochento fue robado y apareció a un kilómetro todo destrozado y vimos que en las huellas había la del dedo meñique de mi hijo cuando acabó de declarar el policía ese entonces mi abogado le preguntó vamos a ver si usted en la primera declaración del robo ese dicen que no sabían quién era y resulta que al cabo de 15 días descubren que estaba el dedo meñique de 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 sí porque aún la policía científica no había mirado bien el coche pero al final encontramos la huella del dedo meñique de 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 entonces mi abogado que yo ya le había dado toda la información para la defensa le dijo a su señoría en primer lugar cómo puede eh en este día fue esto pues fue el ocho vamos a poner una fecha simbólica el ocho de mayo a las once de la mañana entonces el abogado mío le dijo vamos a ver su señoría aquí tiene tres certificados donde el hijo del señor Rayuela a las once de la mañana compró una subasta en la hacienda de Barcelona de la plaza de Tamendi a las doce compró otra subasta porque en la hacienda a lo mejor subastaban cincuenta lotes a las doce compró otra subasta de de en hacienda y a la una y media de la tarde compró otra subasta en hacienda como puede aquí están los certificados extendidos por el hijo de la mayora en hacienda ¿cómo puede estar a la vez en la plaza de Tamendi y a la misma hora se robe un vehículo en Mérida en Extremadura ¿vale? entonces la jueza mandó otra vez que se sentara el el juez hay el juez el policía y el policía pues ya no sabía ni que tenía que declarar iba a mandazos bueno a medias cuentas que este juicio quedó ha suelto completamente mi hijo y al salir del juzgado yo le cogía al policía y le dije me dé usted le vamos a poner usted una querella por denuncia falsa por favor no me hagan esto porque que ha sido un malentendido como un malentendido si usted no conoce usted vive aquí en Mérida trabaja aquí en Mérida como policía que tiene que ver Cataluña con Mérida y todo este jaleo que le han montado y dice mire les voy a decir la verdad pues les diga la verdad y dice es que yo tengo un amigo que es guardia civil que se llama Ruiz que me ha telefoneado de Barcelona y me ha dicho que en cualquier caso metiera al hijo de Arroyola en algún problema que había pasado aquí en Mérida y digo Ruiz y el bruxo era un policía que trabajaba a las órdenes en fiscalía bueno que trabajaba que trabaja trabajaba en aquella fecha a las órdenes en fiscalía bien bien por favor no me ponga la denuncia no le voy a poner la denuncia pero entonces supe el porqué le habían puesto la denuncia a mi hijo todo para fastidiarme a mí y para tenerme coaccionado porque yo a través de mi pequeña grupo de inteligencia artesano había conseguido más de 36.000 notas escritas de puño letra por ciertas personas que estaban haciendo cosas ilegales dentro de España entonces me dirigía aquí cuando llegué aquí a Barcelona me dirigía a cierto sitio de la justicia y los puse a caldo bueno no me hicieron caso me echaron del local hacia vía de la justicia entonces ese local estaba y estaba en vía de la justicia y esto es un caso que quiero explicar para que vean el acoso que me han hecho a mí y para fastidiarme a mí a fastidiar a mi familia ustedes imagínense que yo no hubiese guardado estas subastas de la fecha donde mi hijo las había comprado en subasta pues mi hijo hubiese quedado procesado y condenado por robo de un vehículo y hubiésemos tenido un problema dentro más de la familia de los cientos de problemas que me provocaron por eso lo quiero decir para que sepan que pueden ustedes comprobarlo como se hizo este en Mérida y como mi hijo quedó absuelto y lo que pasó el por qué estas personas me tenían esta especie de odio todo por la dichosa política porque yo todo el mundo sabía como pensaban y ellos pensaban completamente diferente a mí fíjense que yo tengo dos hermanos míos que los conocí cuando tenía cuando yo tenía 24 años conocí a dos hermanos míos que el gobierno de Uzcabi cuando la guerra los mandó a Rusia uno con seis años y otro con siete años y cuando los conocí a mis hermanos que vinieron de Rusia que por cierto Franco les dio un piso a cada uno de ellos como se lo dio también a otros que habían venido de Rusia mis hermanos eran comunistas no solamente eran comunistas sino que aquí se afiliaron al PSUC me parece que es una línea entonces era una línea del Partido Comunista soviético uno de mis hermanos era oficial del ejército soviético y jamás jamás tuve ningún enfrentamiento con ellos ni ellos conmigo ¿por qué? porque ellos pensaban de una forma que por cierto se hicieron del Barça y yo era del Español y jamás tuvimos ningún enfrentamiento no con él ni con nadie yo no he tenido nunca en la vida ningún enfrentamiento con ninguna persona que pensara diferente a mí solamente tenía enfrentamientos con los no con los catalanistas con los separatistas que lo he odiado porque un día hablaré sobre lo que llaman país vasco que no hay país vasco son las provincias vasco y todos los que iban a vivir a las provincias vasco y las las provincias los llamaban maquetos a mis padres que vinieron mi madre de Lugo con un año a Bilbao y a mi padre también con un año de vida que venía de Palencia fue a Bilbao pues allí les llamaban maquetos y fueron tres años antes de principio del siglo del año 1900 pues el año 1897 fueron a a Bilbao entonces yo que he vivido en Bilbao me llevaron con seis años he vivido en Bilbao vivía en la calle San Francisco mejor dicho la calle Bilbao la vieja que es una continuación de la calle San Francisco allí estuve viviendo hasta los cuatro años y medio que murió mi madre y la palabra maqueto siempre la oía y entonces cuando fui a buscar la documentación que estuve unos 16 años sin ir por Bilbao fui a buscar documentación cuando me tuve que casar y cuando alguien me llamó vosotros sois hijos de maquetos yo la única contestación que les hice yo pero si los primeros maquetos sois vosotros los vascos que erais 14.000 aquí en las provincias vascongadas al fin y al cabo vinisteis del norte de África que erais verduninos por lo tanto vosotros erais los verdaderos maquetos sin embargo los que veníamos del resto de España como mis padres y mi madre que venía de Galicia pues estos estaban en España ¿por qué les llamáis maquetos? y un día hablaremos sobre los maquetos y sobre los charneos que es importante precisamente estas dos palabras despectivas si alguien lo mira a través de los medios telefónicos se darán cuenta que la palabra maqueto y la palabra charnego es una palabra despectiva el charnego este de Rufián y le llamo charnego porque le puedo llamar charnego ya que el día que tomó posesión dijo yo soy charnego hijo de charnegos y descendiente de charnegos y yo soy separatista catalán por lo tanto si él dice que era charnego pues yo le llamo el charnego de Rufián y un día hablaremos largo y tendido de Rufián como cobraba del paro antes de entrar ahí donde está sentado que cobra 8 millones y medio de pesetas mensuales y hablar en largo y tendido de este señor charleo bueno ya saben una historia más de las cientos que me han hecho a mi familia buenas noches